Hola que tal chicos, soy Axel de Fococity.es, tienda de sonido y hoy vengo a presentaros el que para mí es mi modelo favorito sin lugar a dudas a la hora de hacer deporte y es el nuevo auricular de la marca Vulcano, el Vulcano Spotif Como ya os he mencionado en anteriores vídeos, la marca Vulcano está especializada en hacer dispositivos de sonido que sean muy resistentes a la intemperie y que tengan buen sonido y potencia hay dos altavoces, el Bullet y el Blast y también dos auriculares que son el Sportif y el que analicé en un vídeo anterior que era el Vulcano Active En este caso el Vulcano Sportif es el tope de gama, son 49€ su precio y ya os digo que por el precio que tiene y la cantidad de cosas que nos ofrece personalmente hablando yo lo utilizo y no me queda lugar a dudas de que es un modelo más que recomendable ¿Por qué? Pues el primer punto de todos, tiene resistencia IPX7 al agua y el sudor No conozco ningún modelo de otra marca que tenga IPX7 ¿Qué significa? Resiste prácticamente todo en cuanto se refiere a líquidos, sudor, agua, lluvia, lo que sea De hecho llega hasta el punto en que técnicamente IPX7 nos permitiría sumergirlo durante 30 minutos para que veáis si es resistente al sudor y al agua Eso sí, tampoco os recomiendo que os pongáis a probarlo, simplemente es un indicativo de que es un auricular súper resistente para cuando queramos hacer reporte El segundo punto para mí es el tema de su diseño En la caja ya vemos que la imagen tiene una... bueno ya vemos el indicativo del agua y que teóricamente parece que está sumergido en agua pero bueno no es más que para demostrar su resistencia Vemos que tiene un diseño ya en el que hay un alambre que toma la forma del oído Esto es porque es un auricular que es sin IE por supuesto y que va por detrás del oído Personalmente este es para mí el formato preferido a la hora de hacer deporte Tenemos otros formatos como son la típica cápsula que nos introducimos Los que se apoyan en el oído como son el Vulcano Active, el Power Beats Otros que son por ejemplo los que van por el cuello Pero a mí el que más me gusta es el que va por detrás del oído porque por lo menos es el que me parece más ergonómico a la hora de hacer actividades deportivas de cualquier tipo Por ejemplo cuando queremos correr cualquier auricular nos va a servir para correr Pero cuando queremos dar un paso más allá y hacer una actividad que tenga más esfuerzo o que implique más movimientos por ejemplo cuando queremos hacer comba cuando queremos hacer saltos, boxeo, cualquier tipo de actividad que implique un poco más de movimiento Ahí es cuando yo pienso que el agarre del tipo de diseño que tiene el Vulcano Sportive es donde más va a destacar Y no solo es por el tema de la ergonomía por lo que para mí yo prefiero este modelo sobre todos los demás Es también el hecho, es simple pero tiene un clip posterior que opino que es una de las cosas más útiles y sencillas que tiene Porque nos permite tensar el auricular y de esta forma el agarre es absoluto Como os decía podemos hacer actividades de alto nivel o de mucho movimiento y se nos va a quedar perfectamente sujeto Otro de los puntazos para mí es la calidad de sonido que tiene El Vulcano Sportive al ser un auricular deportivo y como es usual tiene un perfil que está muy centrado en graves pero tampoco es que el grave lo domine todo Tiene pegada, tiene definición, tiene mucho cuerpo y nos ayuda a mantener la intensidad a la hora de hacer deporte Pero como os decía no lo domina absolutamente y por ello también tiene un desempeño muy decente en las frecuencias medias y agudas Luego unido a la alta resistencia que tiene es la calidad de los materiales Por ejemplo cuando tenemos el Vulcano Sportive en las manos nos damos cuenta de que el cable que va de un auricular al otro es más grueso de lo que normalmente estamos acostumbrados y es que además os invito a hacer la prueba Como cualquier otro auricular Bluetooth tiene Bluetooth 4.1 hasta 10 metros de distancia y la verdad es que es muy estable, yo cuando lo utilizo en el gimnasio por ejemplo dejo mi smartphone en la taquilla y me voy con los Vulcano Sportive a hacer cualquier otro deporte Otra de las ventajas que muchas veces desconocemos que existe pero que está ahí y es muy útil es el hecho de que tiene multipoint y esto nos permite que podamos tener el Vulcano Sportive conectado a dos aparatos distintos por ejemplo al teléfono móvil y al ordenador así podríamos estar escuchando música en el ordenador mientras estamos pendientes de las llamadas en el teléfono móvil por supuesto para utilizarlo con el teléfono móvil es porque tiene manos libres y un control remoto en el auricular izquierdo que nos va a permitir cambiar de canción, subir y bajar de volumen, etc. Y otro de los puntazos para mí es el tema de la batería y es que el Vulcano Sportive es uno de los pocos auriculares de marca que por solo 49 euros nos da hasta 9 horas de batería y son 9 horas literales porque las he probado yo mismo y estas 9 horas de batería por supuesto se ven compenetradas con una carga rápida de una hora y media en la que tenemos el auricular cargado totalmente y como no podía faltar el Vulcano Sportive tiene tres pares de almohadillas en tamaños SM y L para la cual se ajuste mejor a nuestro oído y una funda súper chula con el logo de Vulcano que nos permitirá guardar nuestro auricular y como os había prometido en el vídeo del Vulcano Active vamos a comparar los dos modelos El Vulcano Sportive tiene más batería, tiene mejor sonido, tiene más resistencia o sea que se podía decir que es básicamente mejor en todo Ahora bien, el Vulcano Active tiene una serie de ventajas también La primera es el precio y es que es más barato son 29 euros en contra de 49 euros entonces quien no tenga el presupuesto del Vulcano Sportive puede ir al Vulcano Active Y la segunda cuestión es el tema del diseño Hay gente a la que el diseño del Vulcano Sportive puede hacersele demasiado intrusivo porque es un auricular puramente in-ear mientras que el Vulcano Active tiene un diseño más que se apoya en el oído y puede que sea más cómodo Yo personalmente, ya os digo, voy a por todas con el Vulcano Sportive es el modelo que uso con total normalidad y totalmente recomendado Si tenéis cualquier duda o consulta, a pie de vídeo, dadle a like por favor Muchas gracias y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!